Es algo que sabíamos que estaba faltando acá en San Carlos, que son las diferentes esmaltes. Hemos traído en esta oportunidad todo lo que es la marca Meliné, en sus diferentes colores. Sabemos que también por esta situación que estamos viviendo hay algunas ausencias, pero bueno, los que son los colores nuevos están ingresando y por suerte nosotros lo tenemos acá. Y está acá en San Carlos, justamente la intención es brindarle a todas esas personas, a todas esas chicas que están con la manicuría, la posibilidad de tenerlo aquí, en su ciudad, y no tener que irse hasta Santa Fe a buscarlo. Que es un tema de tiempo, colectivo, o viaje y demás. Bueno, aquí tenemos no solamente los esmaltes, sino que también están los diferentes artículos, ya sean en strass, en geles, en adhesivos, y demás cosas que necesariamente son lo básico para poder encarar lo que son las uñas semipermanentes. También contamos con cabinas para el secado de los mismos, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. La novedad tiene que ver con que, bueno, si bien es una práctica que se está poniendo muy de moda, la manicuría, son productos muy particulares que no se consiguen aquí en San Carlos Centro, bueno, a partir de ahora en algo distinto están estas marcas, porque hablábamos fuera de cámara acerca de que, bueno, no son solamente un color, sino que son varios elementos que van para que estas uñas duren más tiempo. Exactamente. Esto, lo poquito que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo con esto, y muchas de ellas chicas que ya conocen o saben del tema, o sea, que saben que está esta mercadería acá, nos vienen ayudando y enseñando. Están, por ejemplo, las bases y los top, que es para iniciar y finalizar el esmaltado con el color que deseen, y eso también todo de la marca Meliné, sabiendo que son productos que necesitan solamente esos tres, o sea, la base y el top. Hay otras marcas de esmaltes que necesitan otro tipo de terminación para ayudarlo a que queden bien. Bueno, en este caso, con estos tres no más elementos ya están terminados. Bueno, las que se dedican a manicuría saben. También hay muchas chicas que vienen a buscar, a comprar su cabina de uñas, para poder, las cabinas UV LED, para poder realizar, empezar sus primeros trabajos. Bueno, también tenemos esas cabinas. Y bueno, un pequeño asesoramiento que le podemos dar, pero nosotros no estamos mucho en el tema, pero sí sabemos lo que se necesita. También vemos que cuentan con una gran cantidad de accesorios para que cuando las uñas ya estén pintadas puedan ser incorporados. Algunos de ellos son strass, stickers. Claro, strass, stickers, hay otros tipos también de esmaltes que vienen con glitter, con esos brillitos que tanto les gustan a las chicas. Y bueno, también está todo eso acá a disposición. Hay unos geles que la verdad que están buenísimos, que vienen en diferentes tonos y te dejan como flores en las uñas. También como terminación realmente están muy buenos. Nos estamos sorprendiendo nosotros también con todo lo que hay. Daniel, ¿desde qué precios las chicas pueden conseguir aproximadamente acá un kit para poder realizar una pintura en uñas semipermanente? Cada esmalte estamos trabajando en 410, las que son especiales, que son los esmaltes combinados, que cambian de color con la temperatura del agua. Para aquellas que lavan, que lavan sus platos, bueno, le cambia de color con la temperatura del agua. Esos están en 410, después están en 400 los esmaltes comunes aquí. Bueno, aquellas que vienen y que trabajan en el rubro, que están en el rubro y que, bueno, no solamente llevan un solo tono, sino que llevan varias cosas más. Hay un descuento especial para la gente del rubro. Invitamos entonces a todas las mujeres que quieran venir a ver la nueva mercadería que ha llegado aquí a algo distinto. Todo para las uñas semipermanentes, diversos colores y diversos accesorios aquí. Así que, bueno, que se acerquen. Hay excelentes precios y muy buenas promociones. Sí, sí. Bueno, sobre todo las promociones porque, bueno, sabemos de lo que, en la situación en que estamos, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no solamente para incorporar este tipo de mercadería aquí en el local, porque vos sabés muy bien que nosotros también continuamos con lo que es regalería, lo que es termos, vasos térmicos, mates, cosas para chicos, luces y demás. Que también quiero agregarte que también tenemos las luces que utilizan para hacer ese tipo de actividades. Son unas luces LED con diferentes intensidades que, obviamente, las necesitan para ver bien lo que están haciendo. Bueno, eso también lo tenemos. Bueno, cosas, un montón de artículos que siguen estando aquí en algo distinto. Nos seguimos preparando. Ahora estamos pensando para lo que es el Día de la Madre, para nuestras madres poder brindarle algo lindo y algo realmente distinto, que esa es la intención. Bueno, muy completo. Muchísimas gracias, Daniel, por recibirnos. Gracias, Rosy. Gracias a ustedes. Y, bueno, los esperamos aquí en San Martín 972. Nos encuentran por Instagram como algo-distinto-sc. Y en Facebook también de la misma manera como algo-distinto-sc. Estoy yo en mi caso, Daniel, o si no está Laura, que ella también los va a atender.